¡Déjala en paz! Pues mira, Oscar, conmigo te vamos a poner. ¡Es que es pesado! ¡Sábado a la noche! Hola, ¿qué tal? Por el primero, felicidades. Enhorabuena. Muchas gracias, guapo. ¿De cuántos meses estás? De cinco. ¿De qué va a ser? ¿Niño o niña? No lo sabemos todavía. ¿Todavía no? ¿Y qué quieres? Da igual. Yo que salga bien. ¿Sí? ¿Cómo estás llevando el embarazo? Muy bien, muy bien. Al principio lo típico de los tres primeros meses fastidiados, pero ahora ya fenomenal. La verdad que sí. ¿Un hijo muy deseada? Por supuesto. ¿Sí? Claro, claro. ¿Después del nacimiento puedo ver una boda o no? No, no sé nada yo. Tradicional para esas cosas. ¿No? Oye, ¿y entonces ahora que creo que vuelve Aida? ¿Qué pasa con tu personaje? ¿Le embarazan? Bueno, habrá que verlo eso, porque me ha dicho que no puedo decirle mucho. Bueno, es que no sé yo cómo lo vas a hacer, querida. No sé. ¿Difícil ocultarlo? Tendré muchos gases igual. ¿Quién será el padre? ¿El Paco León? ¿O por eso has venido a verle? No, he venido a verle porque es un gran compañero y seguro que es un espectáculo. ¿Apoyar a los compañeros, verdad, esta noche? ¿Apoyar a tu compañero esta noche? Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Fue novio suyo? Joder, no lo voy a... No lo voy a como... No lo voy a como... Claro que sí, claro que sí. Oye, ¿tienes antojo con esas cosas? No, soy de lo menos complicada. Podría ser un poco más caprichosa, la verdad. Pero no, no me salen. Nada. Nada. ¿Y náuseas y historias? Eso al principio, pero ahora tampoco. Estoy estupendamente, la verdad. Es que no os puedo decir nada que me va... Muy bien, la verdad, se te ve estupendo. Muchas gracias. Oye, ¿y tienes ya pensados nombres, si seas chico o chica? No, la verdad es que estamos un poco perdidos. ¿Sí? Un poquillo. Mira que hay nombres, ¿eh? Ya, bueno. Todavía tienes tiempo, todavía tienes tiempo. Pero vamos, que se nota lo felices, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Suerte en el embarazo.